Dios me bendiga guerreros, antes de que entren a ver este video, quiero que sepan de que yo lo hice sin ofender a nadie Quiero que sepan que los respeto, verdad, a cada opinión que ustedes tengan, verdad, a través de este tema que voy a hablar ahorita Y no quise ofender a nadie, ok, y Dios me bendiga, los quiero Hola mis guerreros, bienvenidos a un video más de RelanBlogs, muchas gracias a todos por estar acá Apoyándome por todas sus bellas palabras, por todos sus ánimos que me dan, muchas gracias También a los que están en oración los martes a las 8 de la noche junto conmigo, muchas gracias Quiero decirles de que ustedes son unas personas que me animan cada día con sus bellos comentarios Son personas que están acá, verdad, viendo todo lo que está pasando en mi vida, ok Y como vieron el título del video el día de hoy, ustedes vinieron a ver que es lo que yo hablo acerca de este tema, verdad Que me han preguntado, me lo han, me lo hacen siempre, verdad, como hay personas que me ven con tatuajes Así, siempre me miran los tatuajes y dicen, bueno, como un muchacho cristiano Está hablando de Dios y tiene tatuajes, verdad, entonces, como estamos en la sociedad, verdad Hay muchas críticas, hay personas que ya han aceptado gente así Y hay personas que piensan mal en esto Y hay personas, verdad, que piensan que uno no tiene perdón de Dios, verdad Pero hoy voy a estarles primero diciéndoles de que Yo cuando me hice los tatuajes, mis guerreros preciosos, yo no estaba en las cosas de Dios Yo fui un muchacho que me rebelé porque me pasaron muchas cosas en mi vida Tuve una niñez muy, muy difícil, cosa que a mí no me gusta recordarla Porque dice en la Biblia que en lo pasado, verdad, Dios tiró todas nuestras cargas al fondo del mar, verdad Pero yo se los estoy diciendo porque es para que ustedes tengan una idea Cómo fue que yo me rebelé y cómo llegué a hacerme tatuajes en mi cuerpo y a marcarme, verdad Tenía aretas también Y bueno, verdad, cuando te pones un tatuaje, después quieres otro y otro Y es como un vicio, verdad, como un vicio cuando te tomas un vaso de licor Y después quieres más y así, es lo mismo, verdad Entonces, todo eso yo lo hice cuando yo estaba fuera de los caminos de Zenior, ok Ahora que yo soy cristiano, que ya yo sé, yo me arrepiento de haberlo hecho Créanme, yo quisiera estar limpio, verdad Porque incluso en la iglesia casi no, pocos son los que me han visto que tengo tatuajes Porque tengo uno aquí en la mano, verdad Entonces dicen, bueno, este tiene tatuajes Pero en la iglesia, pues nunca te juzgan, verdad Siempre te dicen, bueno, ya Dios te perdonó Y ya hay pasajes de la Biblia donde nos enseña, verdad Lo que Dios nos perdona Por eso vino Dios, verdad, a perdonarnos Antes quiero leerles un pasaje de la Biblia, verdad Que se encuentra en Levíticos 19, 28 Y es donde habla de los tatuajes Y no solo los tatuajes, habla de los aretes Y de otras marcas, verdad Porque hay personas que se marcan Quizás se hacen señas Se hacen cosas, verdad Todo eso está mal ante los ojos de Dios Dice la palabra del Señor Levíticos 19, 28 Y no haréis ningún rasguño en vuestro cuerpo Por un muerto Ya ven que hay personas que se ponen, verdad O descansa en paz, mi mamá O algo así, verdad Entonces eso está malo ante los ojos del Señor Dice no te haréis rasguño Ni por ni un muerto Ni imprimiréis en vosotros señal alguna Esa señal alguna Quiere hacer tatuajes Porque yo Jehová lo digo Entonces El Señor nos está diciendo De que en esta palabra De que ningún rasguño A veces, verdad A veces decimos Por ejemplo Nos escribimos Hay personas que se escriben El nombre de su novia De su esposa Y todo eso De sus hijos O de alguien Que falleció, verdad Por respeto Quizás por Por quererlo tener En su cuerpo, verdad Se lo ponen, verdad Y dicen Oh, descansa en paz Mi tío O mi homie Como dicen los amigos Mi amigo Mi carnal Verdad Entonces hay personas Que se marcan Entonces la palabra Está diciendo De que no haréis No lo hagas Porque Dios Lo está diciendo Quiere decir Que Dios nos dice De que no lo hagamos Que lo haga Pero como yo les digo Mis guerreros preciosos Yo me los hice Sí Yo tengo marcas Yo tengo marcas De que estuve en el mundo Aquí Yo les puedo demostrar Dice Love hurts El amor duele Yo pasé muchas cosas Cuando estuve Estuve solo Para decirles Que mis papás Vinieron a este país Para tener un buen futuro Y darnos todo Ellos nos mandaban dinero Pero No el dinero No es todo Se necesita estar La familia unida Nosotros Yo vine a ver A mis papás Ya cuando tenía 17 años Claro Ellos viajaban a verme Y una fin de semana O dos semanas Y se regresaban Verdad Pero Era difícil Verdad Yo Criarme con mis abuelos Mis abuelos Pues Eran bien estrictos Mis abuelos Yo también Este Por Verdad Por confiar En algunas personas Muy alejadas Nosotros Pues Me hicieron daño Entonces Cosas Eso Verdad Eso es algo Que yo Es privado Yo nunca Lo voy a hablar De eso Pero si Me afectó mucho Me marcó mucho Verdad Entonces Yo cuando pude Me puse esto Love hurts El amor duele Esto Pues Aquí Es un ojo Que quiere decir Que me está viendo Mi espalda Que no confío En nadie Este Pues Es Es una rosa Con un ojo También Verdad Entonces Tengo dos ojos Que miran Para los lados Porque yo No confiaba En nadie Ni siquiera Verdad En un familiar Esto No significa Nada Esto es Nomás Un tribal Como le dicen Es solo Es un Como un Como se le diría Eso Donde la gente Se pierde Donde no hay final No sé No me acuerdo El nombre El nombre Pero es Tribal Se le dice Un laberinto Perdón Disculpen Es un laberinto Como ven Este Tocar este tema Me afecta Porque Todo tiene un significado No es significado De señales De De pandillas Bendito sea Dios Nunca estuve En pandillas Ni me Atrajo Estar en pandillas Verdad También esto Están las alas Estas son alas Y esto dice Not This World Quiere decir N O T N O T W No soy De este Mundo En español Not This World Y aquí También Pues está En chino El amor Duele Entonces No tengo Tatuajes Yo como les digo De decir O Alguna Pandilla Yo represento No 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 Yo no Sigo De esas Personas Verdad Yo Sufrí Mucho Verdad En mi Niñez Cosa de Que Verdad No No me gusta Hablar de eso Pero A lo que dice La palabra El señor Verdad Yo me Cuando leí esto Dije yo Señor Ya no tengo Perdón de ti Ya no Que voy a hacer Verdad Estoy marcado Verdad Que le voy a decir A mis niñas Verdad Decirles No se marquen Mientras yo Le estoy Yo tengo eso Ahí Verdad Entonces Dios Me llevó A un pasaje Muy lindo Y muchas personas Me lo dijeron Mi pastor Me lo dijo Hermanos Que me conocen Me dijeron No te preocupes Dios Ya te perdonó Dice la palabra Del señor En Segunda Corintios 5 17 De modo Que si alguno Está en Cristo Oiga bien Si alguno Está en Cristo Si uno Viene a Cristo Pues Nueva criatura Es Las cosas Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas Son hechas Nuevas Cuando yo Llegué a ver Este pasaje Mis guerreros Preciosos Yo tuve Descalzo Yo descansé Porque Dios Me estaba diciendo Ahí De que De que ahora Soy un hombre Nuevo No importa Que esté así Yo sé Ya me arrepentí Ya le pedí Perdón Al señor Verdad De todo esto Que me marqué Verdad Y Yo sé Que el señor Ya me perdonó Entonces Por eso Es que yo Yo a veces Evadía esta pregunta Cuando me hacían Las preguntas De Siempre Había personas Que me decían ¿Por qué tienes tatuajes? ¿Qué significan Tus tatuajes? Pues esos son El significado Ya les dije El amor duele Eso es lo que Único que me decía Pues este Este que es Un laberinto Donde yo Solito Me perdía Y Y este Pues no soy Obviamente No están terminados Yo me iba a terminar Todo este brazo Porque aquí Tenía que llevar Color y todo eso Obviamente Gracias a Dios Ya no lo hice Porque Llegué a los caminos Del señor Pero todo esto Son marcas De que En el mundo Verdad Yo estuve Y Y me afectó mucho Estar en el mundo Mi guerrero precioso Entonces Yo les aconsejo A todos Esos jóvenes Que 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 le hagan caso A sus padres Verdad Si tú tienes A tus padres Cerca Si tú estás Con tus padres Criándote Con tus padres Hazles Hazles caso Que te digan Papi Me puedo Me puedo Hacer un tatuaje No Yo te aconsejo Que no Porque Pues estás Este Ofendiendo Pues a la familia Yo sé que he ofendido A mi familia Con esto ¿Me entiendes? Porque mis padres Ellos quisieron Hacer todo El bien Por mí Verdad En venirse a este país Para no morirnos De hambre Allá en nuestro país Los países Hay mucha pobreza Hay mucha necesidad Y Y Y verdad Entonces Claro Verdad Yo sé A veces Si Si hubiéramos venido juntos Verdad Hubiera sido otra cosa Verdad Pero Pero bueno Dios sabe Porque hace las cosas Y ahora estoy En este medio Compartiendo Mi historia Con ustedes Verdad Yo Soy una persona De que Me gusta Aconsejar a los jóvenes Me gusta decirles Que Que no hagan las cosas Verdad Porque Yo no tuve Quien me dijera Esto está malo O esto El otro Está malo Verdad Más bien A mí Me hicieron Mucho daño Y Verdad Bendito sea Dios Nunca entré En una pandilla No Mis guerreros Preciosos Yo sé que hay personas Que van a Que han pensado Verdad Que si yo estuve En alguna pandilla Incluso me escribían Verdad Me hacían Cosas De que yo estuviera Que dijera la verdad Yo no estaba En una pandilla Dios sabe Que no estaba Una pandilla Dios me conoce Ahora ustedes Me están conociendo Mis guerreros preciosos Todo lo que yo les digo Lo digo con todo Mi corazón Aquí está la Biblia Se lo demostré Que el único pasaje Donde habla Pues es en Levíticos Donde dice De que No nos hagamos No nos hagamos Ninguna marca Ni un muerto Ni de nadie En verdad Y también dice Verdad A las personas Que nos hicimos Tatuajes Porque yo sé Que hay muchas personas Verdad Que después De tener Una vida pasada Encontramos Los caminos Del Señor Y pues Dios Nos limpió Dios con su sangre Preciosa Y nos lavó Y pues ahora Somos unas nuevas Criaturas Así que mis guerreros preciosos Esto fue el único Que tenía yo que decirles El día de hoy Yo sé que Yo sé que ustedes Tenían esa dudita Y quería decírselas Mis guerreros preciosos Muchas gracias A todos Por estar aquí Apoyándome Yo Estoy muy agradecido Mi esposa está ahí Cocinando Gracias Por Darnos Todo el apoyo Que nos dan Por suscribirse A mi canal Por compartir Mi canal Estos videos Los hago Con todo corazón Gracias Mis guerreros preciosos Pronto Vamos a estar Diciéndoles Todo como Va lo de mi salud Este solo Este video Quería decirles Hablarles De los tatuajes Así que Muchas gracias Mis guerreros preciosos Por haber venido El día de hoy No se les olvide Mis bellos guerreros De siempre Sonreír Y nunca rendirse Never give up Mi gente Los amo Bye bye No se les olvide No se les olvide No se les olvide